Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Aniversario del Beato Juan de Palafox y Mendoza Junio, mes del sagrado corazón de Jesús La iglesia en las redes Comedor Palafox continúa alimentando a los más necesitados Tiempos actuales, una oportunidad para fortalecer la familia Vamos a ampliar la información Aniversario del Beato Juan de Palafox y Mendoza Con motivo del 420 nacimiento de Don Juan de Palafox y Mendoza Quien fuera virrey, visitador, juez de residencia, arzobispo de México y obispo de Puebla La cofradía palafoxiana llevó a cabo un festejo con dos conferencias virtuales Iniciando el 22 de junio con el tema El regreso de Palafox a su amada Puebla Impartida por el padre José Luis Regleros En la que compartió su experiencia del peregrinar de la reliquia del Beato en la arquidiócesis de Puebla La segunda conferencia fue el 23 de junio impartida por el arqueólogo Eduardo Merlo Quien compartió el tema Palafox y la Virgen de la Defensa En la que platicó sobre la vida del Beato, la historia y milagros de la Virgen en su advocación Nuestra Señora de la Defensa Para concluir los festejos, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla Presidió la Santa Eucaristía el pasado 24 de junio en honor al Beato Juan de Palafox Fue transmitida en vivo por redes sociales Recordemos implorar la intercesión del Beato, quien fue noveno obispo de Puebla Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús La iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús Con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos Con este motivo las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres Nos invitan a unirnos en oración con ellas en este mes dedicado a él La jornada de oración inició el 1 de junio y culminará el último día del mes Aún podemos unirnos a través de su página de Facebook en la que publican los videos con las alabanzas y oración También la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús Invita a seguir la transmisión en vivo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús Por su página de Facebook, Iglesia del Cielo Todos los días de junio a las 5 de la tarde La iglesia en las redes Nuestra iglesia sigue trabajando incansablemente para llegar a todos los hogares A través de la transmisión de la Santa Eucaristía Horas santas, resto del rosario, cursos bíblicos, asambleas de oración, conferencias y programas de radio católicos Todas ellas transmitidas en diferentes horarios En este tiempo diferente se nos invita a hacer una iglesia en casa A participar de estas transmisiones y hacer instrumentos de amor y esperanza para quienes nos rodean A fortalecer nuestra fe y a escuchar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros Les compartimos que la Pastoral Vocacional invita a los monaguillos a participar de su encuentro virtual El próximo sábado 27 de junio a las 12 del día a través de la transmisión en vivo en su página de Facebook Reba Monaguillos También la Parroquia de Cristo Rey, Valle del Sol, ofrece cursos bíblicos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche Los cuales son transmitidos en vivo a través de su página de Facebook Por su parte, los jóvenes que forman parte de la Pastoral Juvenil Transmiten en la página de la misma Pastoral diferentes temas de la doctrina social de la Iglesia Católica Para jóvenes llamado DOCAT Agradecemos el esfuerzo y trabajo de los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos Comprometidos para llevar esperanza, fe, alegría y amor a cada corazón Campaña para la donación de despensas y medicinas Con el fin de conseguir familias sin hambre, desde el pasado 12 de abril Se inició la campaña nacional para la donación de despensas y medicinas La conferencia del Episcopado Mexicano informó que ya se han entregado a nivel nacional Más de 61 mil despensas, gracias a la generosidad de los mexicanos Sin embargo, las solicitudes de despensas siguen siendo mayores a las donadas La Arquidiócesis de Puebla, a través de la acción coordinada entre Pastoral Social Diosesana y Cáritas de Puebla Está en el proceso de entregar 10 mil despensas Y se tiene el propósito de superar este número que con tu ayuda puede ser posible Es por esto que se hace un llamado renovado para que cada uno de nosotros Refrendemos nuestro compromiso solidario de forma generosa Para seguir donando y seguir acercando el sustento a quienes más lo necesitan Tu ayuda es valiosa Lleva la en especie a Cáritas de Puebla, ubicada en la 13 Sur, número 1701, barrio de Santiago O llama al número 2222 11 73 30 Comedor Palafox continúa alimentando a los más necesitados La solidaridad es una virtud que en estos tiempos ha ido creciendo Y se ha manifestado en la sociedad Especialmente ayudando a quienes más lo necesitan de diferentes maneras Un ejemplo es el comedor Palafox, ubicado en la Nueva Oriente, número 3, Colonia Centro Que fue inaugurado en el 2017 con la finalidad de alimentar a las personas en situación de calle Cuando inició la contingencia sanitaria, los voluntarios del Movimiento Católico de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo Sumaron esfuerzos para seguir atendiendo a las personas, tomando en cuenta las medidas sanitarias indicadas El comedor en la actualidad está repartiendo diariamente de lunes a viernes más de 200 comidas para llevar Los alimentos son entregados en una bolsa o charola en la puerta del comedor Desde la 1 de la tarde para evitar aglomeración y cierran a las 3 de la tarde El comedor Palafox agradece de corazón a todas las personas que los han ayudado en estas semanas Y nos invitan a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades Tiempos actuales, una oportunidad para fortalecer la familia El Movimiento Católico Encuentro Matrimonial Mundial los invita a participar de una experiencia virtual llamada Apostólica y Abierta Que puede transformar sus vidas para siempre a través de un método efectivo de comunicación Esta experiencia la pueden vivir matrimonios y parejas en unión libre Que deben estar dispuestos a abrir su corazón y dedicarse un tiempo para los dos Serán 4 charlas gratuitas a través de la aplicación Meet Que comienzan el martes 30 de junio y concluyen el viernes 3 de julio Con un horario de 8.45 a 10 de la noche El cupo es limitado Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias!